Victoria Rufo dispuesta a asesorar a Irina Baeva por su boda falsa con Gabriel Soto. Para sorpresa de propios y extraños, Victoria Rufo, la reina de las telenovelas, aseguró que no está dispuesta a quedarse callada después de enterarse de la boda falsa de Irina Baeva, así como le pasó a ella con Eugenio Derbez, ya que la actriz rusa fue víctima de un montaje y ahora Victoria está lista para defenderla a capa y espada. Luego de que se viralizaran las fotografías del enlace nupcial, Victoria no pudo evitar solidarizarse con Irina tras saber que Gabriel la estafó con una ceremonia de boda espiritual. Y es que la historia se repite, pues hace varios años Rufo también fue engañada por Eugenio Derbez con una boda de mentiritas que la dejó en ridículo. Ahora con experiencia y rencor acumulado, la primera actriz promete su apoyo incondicional. Hace más de 30 años la estrella de telenovelas Victoria Rufo vivió un episodio humillante cuando Eugenio Derbez la convenció de que su boda era real y acompañados de amigos y familiares realizaron una ceremonia que resultó ser solo un juego de disfraces. Pero lo que más llamó la atención fue que la ex primera dama de Hidalgo se dio cuenta del engaño mucho tiempo después. Recientemente Irina reveló que ella y Gabriel se casaron en marzo del 2024 en una ceremonia espiritual. Sin embargo, Soto desmintió todo frente a los medios de comunicación, provocando una ola de críticas en su contra porque las fotos del evento muestran a la pareja vestida de novios en un ambiente romántico, pero según parece todo resultó ser una farsa. Como era de esperarse, Irina se quedó con el corazón roto y en medio de un escándalo mediático cuando Gabriel negó públicamente la boda. Y aunque la ceremonia que parecía un cuento de hadas resultó ser otro engaño más en el mundo del espectáculo, la actriz de La Historia de Juana nunca perdió la esperanza de algún día darle el sí acepto a su amado. En una reciente entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, Victoria expresó su indignación por lo sucedido con Irina, señalando que los hombres eran muy egoístas y malvados al momento de jugar con los sentimientos de las mujeres, por lo que Rufo recordó su propia experiencia y no dudó en ofrecerle su apoyo a Irina, jurando que no dejaría que otra mujer pase por lo mismo. Con sus influencias dentro de Televisa, Victoria no es una persona a la que se deba tomar a la ligera, ya que su apoyo a Irina podría significar problemas serios para Gabriel. Y es que cuando la reina de las telenovelas habla, todos en la industria escuchan y algunos tiemblan. Gabriel, quien ya tiene suficientes problemas con su imagen pública, ahora enfrenta a una enemiga de peso. Victoria Rufo, quien con todos los golpes del pasado aún conserva todo su poder y conexiones en Televisa, por lo que está dispuesta a usar su influencia para proteger a Irina y poner a Soto en su lugar. Actualmente, Victoria es una de las figuras más influyentes al interior de Televisa, pues su voz y voto tienen un gran peso en las decisiones de la empresa. Mientras que Gabriel Soto debería andar con pies de plomo, porque ya se ganó una enemiga poderosa que no dudará en usar su posición para defender a Baeba. Gabriel Soto no solo se ha ganado el desprecio de muchos por sus engaños, sino que ahora tiene que enfrentarse a la ira de Victoria Rufo, por lo que este galán de telenovelas que parece tener una maestría en estafas matrimoniales, debe recordar que no todas las mujeres se quedan calladas, por lo que muy pronto tendrá que hacerse responsable de su vida amorosa. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo burlote.